no respete para que respete vaya entonces estamos listos donde sea en medio estamos listos como 8 ayuden a cada mujer aquí estaba tocando y aquí está la silla la silla a la garza es que tiene la pañoneta negra pero todavía me dice la Nelly me pone la pañoneta y me dice mira me dice sí pero oscuro le digo ay pobrecito está muy bien aquí está en una silla azul guardame la mano te voy a aceptar vaya comencemos muchachos vaya listo ya concentración por favor vaya por eso yo no sé por qué está haciendo cocos ahí pues levanten el mamón muchachos es el único que está ahí es que ahí dije no me lo vamos como es ese ahí que no vamos a estar parados no como no solo queremos ver cuántas se van a necesitar vaya ya silencio porfa anda tirando este pañuelo ahí al carro con mocos y todo mamayita me voy a la poza no lo mojo vaya tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vaya ocho hombres y tenemos dos cuatro seis ocho sillas vaya ahora levántense y vamos a sacar una silla de esta por favor caminando de la mano hermanos vengate caminando de la mano calmada mamayita calmada vaya ahora agárrense de las manos hombres agarre aquí agarre aquí agarre aquí agarre aquí agarre aquí agarre aquí traigan los otros agarre aquí agarre aquí agarre ahora vamos a hacer un ciclo traigan a julio traigan a julio no suerte no suerte no suerte agárralo vaya vaya agárrense de la mano por favor agárrense vaya ahora va a sonar la música bichas pierden la silla por favor agarre aquí agarre aquí agarre aquí en la pista mañana agarre aquí agarre están perdidos muy lejos muy lejos ahí vaya entonces tenemos hombres hombres tenemos siete sillas aquí por el área ustedes son ocho vamos a poner una música viene ya ya vamos a poner una música y ustedes van a empezar a girar así como que están jugando pon pon tenías a la derecha de ustedes entonces dije 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 ojo de zapo bueno tiene que ser un hombre bonito tiene que ser un nombre bonito que se llama más de lo que tiene que ver dj marcelo dj momo y eso que eso no es apódica arranque la música de la perrita que la vamos a chocar baila 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 vaya para la música son cada quien va a buscar y encontrar su silla cada quien va a encontrar su silla que encuentre silla se queda con ella busquen busquen las mujeres tienen que ir guiando a cada uno díganle díganle ustedes díganle ustedes díganle ustedes no se quiten ustedes la vende los ojos sólo venganse para el centro para traigan los traigan los traigan los no guerrero vaya si si hoy vamos a cambiar de posiciones algunas a los libros estaban no si es pues no si para darse de la mano pues y cuéntela bien porque tienen que haber seis y ahora ya sacaron una tienen que haberse y cuéntanos ah por cierto muchas se me había olvidado decirle y explicarles vaya escucha y ponga atención hombres y mujeres por favor este juego no es así de fácil o sea con colochitas salvadoreña la que mandó para este juego mandó 100 dólares para premios para hombres y para mujeres así de que para que no se le haga tan fácil para que no se le haga tan fácil ganarse esos 100 dólares porque bastante dinero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer cuatro lugares el primero se lleva 40 el segundo se lleva 30 el tercero se lleva 20 y el cuarto se lleva 10 dólares pero los últimos cuatro que están aquí de hombres y las últimas cuatro mujeres cuando vayan por el número 4 por aquí traen unos retos donde están esos retos en el teléfono de armando vaya entonces aquí tienen cuatro retos el número 4 llevar el reto número 4 el número el número 3 el tercer lugar lleva el reto número 3 el segundo lugar lleva el reto número 2 y el que gane el juego se lleva el reto número 1 si cumplen el reto se llevan en el pito y si no yo me quedo con él muchas gracias colochitas vaya entonces recuérdense que para ganar tienen que ganar pero también tienen que hacer el reto así es de que música dj dj ojos de sapo para ganar para ganar ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se llama? ¡Escuche mi voz! ¡Mi amorcito! ¡No me aceptas! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuche mi voz! Mi amor, escuche mi voz ¡Escuche mi voz! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, qué pedo decirte a esas chicas! ¡Recto! ¡Ya casi! ¡Dale, recto! ¡Aberto, hermano! ¡Recto! 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 ¡Seguíme a mí, hermano! ¡Recto! 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 ¡Más derecha! ¡Escuchame! ¡Aquí! ¡Recto! ¡Recto! ¡Más derecha! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡Recto! 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 el mundo vaya entonces para esto ya tenemos a cinco a seis hombres tenemos a seis hombres allá por aquel palo pueden poner una silla miren allá puede poner una de todas las piedras